Cesarito, vemos que rápidamente lo llamaron y acudieron aquí a los muertos de San Miguel a darle atención a esta mata. Así es, estamos dándole prácticamente salida a los vehículos que quedaron atrapados, para entonces ahora irnos a otro punto donde otra mata cayó. ¿Tenemos entendido que fue el síndico que se comunicó con ustedes para esto? Sí, sí, siempre estábamos trabajando más acumuladamente en el ayuntamiento. Con el palo, ¿cómo se va a proceder que lo vemos de aquel lado? Bueno, nosotros simplemente ahora le avisamos al enorte y le vamos a avisar a la gente de Corotel para que procedan ya en el día de mañana o pasado, que vengan a hacer las reparaciones regulares. Nada material que perder aquí, ni ninguna persona afectada. ¡Eso está tapando!